Hola. ¿Qué? ¿Cómo ha ido el cambio? Bien, ha ido bien. Pero, no sé, me siento rara yo llamándome ahora María Jesús Galvez. No sé, me suena raro todavía, pero me suena a lo mejor cuando entremos en París. Voy a mirar billetes de avión. ¿A París? ¿Cómo que a París? A París. Me dijiste que si yo me cambiaba el apellido a Galvez nos iríamos a París. ¿Yo? Sí. ¿Lo diría Pastriz? No, no. Aquí hay testigos. Se lo dijiste estaba yo. Bueno, le dijiste que la llevarías allá y que me llevarías a mí. No, no. Eso no lo dije. Dije que iba a llevar a María Jesús y a nadie más. Mira cómo se acuerda ahora. Hola, familia. Hola, Javier. Anda, ya me hablas. Claro, hijo. Y me llamas hijo y todo, pero bueno, ¿pero qué te ha pasado? Pues que volvemos a tener el mismo apellido, así que ya eres mi hijo. Pero, ¿cómo te has enterado? Si va a ser una sorpresa. ¿Cómo que sorpresa? Sí, que me he cambiado el apellido otra vez. ¿Pero por qué? ¿Es que había algún Javier Fernández en el colegio? Que va, que va. Que es que Javier Galvez, mi excompañero, se ha vuelto a cambiar de colegio y yo he decidido volver a cambiarme el apellido y ahora me llamo con el apellido de siempre. Pero, ¿pero por qué haces eso sin consultar? ¿Qué pasa? ¿Que le has cogido a Gustillo a destrozar familia? ¡Ah! ¿Pero qué haces? Que yo pensaba que te iba a dir ilusión que me llamara Javier Galvez. Bueno, pues que sepas que ya no eres hijo mío. Pero, ¿por qué? Si me vuelvo a apellidar como tú. No, es que tus padres vienen del registro. Se han cambiado el apellido los dos. Claro, ahora soy José Mari Fernández. Y yo María Jesús Galvez. ¡Ay, ma! ¿Te vuelves a apellidar como yo? ¡Qué ilusión! ¡Sois mayoría Galvez otra vez! ¡Ay, sí! A ver, no entiendo nada. A ver, mamá, ¿tú por qué te has cambiado el apellido? Pues porque tengo menos orgullo que tu padre y me convenció con un viaje a París. Y voy a hacer las maletas. No, de eso nada. Ni maletas ni maletos. Ahora mismo volvemos todos al registro. Venga, va. ¿Qué pasa? Nada, reando. Venga, va. Madre, usted también, que se va a poner Galvez para evitar confusiones. ¿Cómo? Venga. No, no, no. Esto te va a costar más de un viaje a París. Bueno, pues vale. Lo que quiera.